Buenas noches con todos los presentes. 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 Además de haber realizado diversas investigaciones en el área laparoscópica, en el ámbito de ginecología, publicada tanto en revistas nacionales como en internacionales. Hasta hace poco también fue miembro del servicio de ginecología especializada en el hospital Elgado Revaliente Martins, donde yo formé una subespecialidad y me gustó conocer. Doctor Giter, buenas noches. Dejamos algo para que pueda realizar su ponencia. Bueno, les agradezco la invitación a nombre del presidente de la Sociedad Peruana de la Centrisa y Ginecología. Los felicito por estas reuniones. Inicio a la Gildedan Valleque, al doctor Manuel Paiva, que ya ha estado bastante interesado, y al doctor Iván Ruiz, que va a ser nuestro modelado de esta noche. Bueno, motivos netamente técnicos, vamos a empezar entonces con la segunda ponencia, que es el manejo del embarazo ectópico por vía laparoscópica, a cargo del doctor Ronald Hernández de Larcón. Hola, ¿y esta es mi pantalla, cierto? Sí, doctor, se visualiza. Listo. Muchas gracias a la filial de la Valleque, y reitero también la felicitación de nuestro presidente por esta reunión, es que es la base de seguir manteniendo a los vigentes, y sobre todo empoderar más a la especialidad. Hola, les voy a compartir algunas experiencias del embarazo ectópico y su manejo laparoscópico. Como sabemos todos, pues, el embarazo, que es una situación muy espectacular, en la cual millones de espermatozoides viajan a través del aparato reproductor femenino para que uno, y solamente uno, pueda ser el que te hunde, y así, pues, y así, pues, iniciar con la vida, ¿no? Esa es una ilustración como el huevo cigote, una vez que ha sido fecundado, viaja a través de la trompa, para poderse anidar en la cavidad uterina, en el endometrio, y pues así comenzar la gestación. Cualquier cosa que se atere con este proceso, y que el embarazo no se haya puesto dentro del utero, lo denominamos embarazo ectópico. Y esta implantación tiene que ser necesariamente fuera de la cavidad endometrial. La incidencia está aproximadamente en 1 o 2% de todos los embarazos, y paradójicamente, a medida que la incidencia aumenta del embarazo ectópico, la mortalidad está en decresencia, ¿no?, como se ven en las estadísticas que se ven en la biografía. Aunque, en los países en desarrollo del embarazo ectópico, esto es la vida responsable casi del 10 al 15% de las muertes vacunas relacionadas con la gestación, y se supone que el 80-90% de los fallecimientos durante el trimestre del embarazo se deba a un embarazo ectópico manejado adecuadamente. Entonces, cualquier alteración que se haga, ya sea en la trompa, en el camino, que va el embarazo hacia busca del utero, cualquier alteración o intercorrencia que se produzca ahí y no llegue adecuadamente a su lugar, es denominado un embarazo ectópico. Y ese podría tener diferentes tipos de localizaciones, ¿no? Acá tenemos que la mayoría, por lo general, el 96% es tubarico, la cromotrina, y 70.5% va a ser en la región ocular, ismico 12%, en la fibra 11%, interticial o coronal 2%, felizmente, que son los que más sangran. Y los no tubánicos, el embarazo cervical, que está en menos de 1%, el ovárico 3%, abdominal 1%, y con el advenimiento de las cesáreas, pues en la cicatriz de la cesárea también tenemos este embarazo tubarico. Y cualquier factor que afecte a la incapacidad de la trompa para respostar los gamentos o embriones, o sea, va a aparecer a una implantación ectópica. Todas las situaciones que disponen al desarrollo del embarazo ectópico tienen en común la producción de una lesión del epitelio tubarico y o la interferencia en la modalidad de la trompa. Entonces, hay alta posibilidad de tener un embarazo ectópico cuando hay un embarazo ectópico previo, cuando ha habido una cirugía tubarica, cuando hay ligadura de trompas, cuando hay alguna patología en la trompa, cuando se ha utilizado, bueno, ahora digamos, el deliriente estradiol, cuando hay este uso de dispositivos hidroterinos frecuentes. El diagnóstico se basa fundamentalmente en tres pilares. Para esto debemos dejar de evaluar la clínica, como síntomas en el examen físico, la ecografía y la determinación de seriedad de las unidas beta. 5% en los embarazos ectópicos los van a presentar con un trompa polémico. Para esto, el actuar rápidamente y la prueba de una sonida beta es muy importante. Los síntomas como que lo hacemos son dolor abdominal, sangrado abdominal, amenorrea. Y el examen físico es un examen físico no específico. Hay una dolor a la lateralización cervical, ligero crecimiento uterino, masa texial, bueno, si hay hipotensión, taquicardia y rebote, ya no podrían ver. Solo el 15% de los pacientes presentan la típica triada del tumor, dolor y sangrado vaginal. Y no hay que olvidar que el 10% de los pacientes pueden tener un examen ginecológico normal. Entonces, el embarazo ectópico al primer estrés es como si fuese la tuberculosis para la intervista o la fibra etifoidea. Hay que tener mucha fineza para llegar al diagnóstico y no estar equivocados. La ecografía es una herramienta muy útil. El saco gestacional intrauterino debe ser detectado ecograficamente con niveles entre 1.500 y 2.000 leyes de insulina beta, que corresponderían más o menos a 4 semanas. Ya tendríamos que la vesícula seminal a las 5 semanas y el polo embrionario a las 5.5 semanas. Dependiendo también de la expertise del observador y también del equipo con el cual estamos usando. Esta ecografía tiene una sensibilidad del 87% que llega hasta el 99% y una especificidad del 94% al 99%. Los signos que nos hacen dar una sospecha de un embarazo ectópico, la presencia de un útero vacío con un valor de beta de 1.500, 60% de los embarazos ectópicos se presentan como una basa heterogénea a día cero. Al ovario, 20% presenta el signo de doble A de la trompa. El 13% se visualiza un saco gestacional fuera del útero y puede haber presencia vesícula vitilina, incluso hasta a veces embrión, que nos da la certeza del diagnóstico. El doble color es positivo en los casos anteriores y puede haber líquido en el espacio de dudas. Los niveles de suinidad beta y embarazo terino normal, los niveles se duplican cada dos días. En los embarazos ectópicos y gestaciones no evolutivas, el incremento debería ser un poco menor. En ausencia de edadios ecográficos definitivos y niveles de beta menores de 1.500, de 1.500 es preferible medir la suinidad beta cada tres días y si no duplica, y si no duplica, entonces es un embarazo anormal. Hay problemas entonces con el tiempo de la duplicación de la suinidad beta. 15% de los embarazos normales tienen un incremento anormal de la beta. El 13% de los embarazos ectópicos tienen un incremento anormal. O sea, parecería que el embarazo estaría yendo normal. El incremento mínimo para un posible embarazo viable en una mujer con dolor pélvico y dolor es 53% cada dos días. Ese es el mínimo. Una intervención para valores menores del 66% de incremento en dos días puede resultar la interrupción de un embarazo viable. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando no hay una certeza adecuada y la suinidad beta no se está definiendo adecuadamente el cuadro. Este es un algoritmo que se puede hacer dependiendo de lo que uno vaya encontrando y cuál sería la mejor decisión que se tome en función a la suinidad beta y a las imágenes ecográficas. Entonces, cuando tenemos un diagnóstico del embarazo ectópico, tenemos tres posibilidades. Es decir, darle un tratamiento expectante, darle un tratamiento médico o darle un tratamiento quirúrgico. Lo importante es hacer, escoger el tratamiento en función, no a lo que yo puedo mejor hacer, sino en función a lo que la paciente le va a ir mejor. El tratamiento expectante. De acuerdo con la recomendación de la ACO, se puede tener un manejo expectante cuando se sospeice de embarazo ectópico, pero la ecografía no muestra esa ACO gestacional, la masa sospechosa de embarazo ectópico y las concentraciones aún son de menos de 1500 y 356, entonces podría tener un manejo expectante. Y el tratamiento médico, para hacer un tratamiento médico, los criterios de exclusión son enfermedad previa grave, renal empalda, normalidad del hemograma con valores de leucocitos menor de 2000, plaquetas, las aminazas, etcétera. Si no hay condiciones adecuadas, no se puede dar un tratamiento médico. Si la paciente tiene contraindicaciones para el uso del método trexato, en pacientes que no desean recibir el tratamiento médico, hay que hacer el tratamiento médico. Y podemos incluir a los pacientes que están hemodinámicamente estables, con beta menor de 1500, puede ser menos de 5000, si no hay evidencia de antiricardia capital en la ecografía, ausencia de embarazo intrauterino, paciente con posibilidad de seguimiento y atención, y no contraindicación del método trexato. Y la masa, en general por ecografía, tiene que medir menos de 35 milímetros. Este es el esquema, que si usan, ya puede ser con dosis única, con dosis múltiple. No lo conocemos, no es tema de hoy día, pero sí debemos tenerlo siempre presente. Y el tratamiento quirúrgico debe primar si hay inestabilidad hemodinámica, cuando hay contraindicación para el uso del método trexato, en coexistencia con el embarazo intrauterino, renuncia al tratamiento médico, acceso limitado a servicios médicos en caso de una dupra, y deseo de contracepción permanente, y falla de la terapia médica. La cirugía, en los casos más apropiados, confirmación rápida del diagnóstico, con tiempo de resolución del embarazo ectópico, evita una supervisión prolongada, en el tratamiento médico hay que hacer mucho seguimiento, uno la opera y terminó el embarazo ectópico, y nos permite hacer una evaluación precisa de la pelvis, para alguna cuestión posterior, que se necesite algún asesoramiento. En cuanto al manejo quirúrgico, el factor más importante es la habilidad laparoscópica, que uno puede obtener para el tratamiento. La laparotomía tendría a ser una muy buena opción, si existe antecedentes de múltiples laparotomías, un síndrome de lesión severo, y yo tenga la posibilidad de saber que voy a tener algunos problemas en la laparoscopía. La laparoscópica debe ser insertada gradualmente, sin tocar la sangre en la cavidad peritoneal, para poder mantener una visión adecuada, y la amastasia debe realizarse inmediatamente, la sangre de la cavidad puede ser evacuada posteriormente, que significa que a veces entramos a un embarazo ectópico, encontramos abundante sangre, y nos dedicamos a aspirar, a limpiar, sin cerrar el cambio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, es hacer la encustasia del sitio donde nos está sangre. El manejo quirúrgico del embarazo ectópico tubárico es el más frecuente de todo. Tenemos tres posibilidades. Extracción del producto por aborto, tubárico, ordenamiento, eso es cuando ya generalmente encontramos, entramos a una laparoscopia, y encontramos que se ha abortado. Entonces hay que terminar de abortarlo, de sacarlo, de limpiarlo, si no hay sagrado mayor, y tengo la suficiente posibilidad de hacer un seguimiento, podríamos dejarlo ahí y hacerlo seguimiento. La otra posibilidad es la salpingostomía, y el siguiente es la salpingitomía. Entonces, ¿en qué consiste el manejo del palacio ectópico tubárico? Por ejemplo, el ordenamiento, aquí como estamos viendo en la figura, uno podría hacer el ordenamiento, en este caso se está viendo la figura que es manual, pero podríamos hacerlo en forma, este, con la laparoscopía. Se hace la aspiración respectiva del producto, y se puede hacer un drenaje, una limpieza de la tronca. La salpingostomía, es realizar una incisión, haciendo el menor daño posible, y cuidando de que es en el sentido antipesentérico. Podríamos aplicar vasopresina, o algún método para poder hacer coagulación, y nos produza mayor hemostasia, y algunos podrían suturar. Entonces, la salpingostomía, podría, igual que se hace la cirugía convencional, o sea, si no se hace la cirugía convencional, aquí estamos viendo un embarazo ectópico tubárico, cerca al ismo, agarramos por el lado anti, antipesentérico, podríamos decir, que no esté, que no esté el meso de la trompa, hacemos en incisión, en este caso estamos utilizando, un monopolar, y posiblemente, hacemos el rodeñamiento, de todo el tejido trompoblástico, que se encuentre dentro de él, con maniómaras de tracción, una pieza en un tíndex tal, en otra proximal, y sacamos todo del producto, del embarazo, podemos usar también un poco de língido, presión, presión, de agua, limpiar en la medida de lo que sea, de lo que sea posible, lavar adecuadamente, y tenemos dos alternativas, hacer una sutura, de los bordes, o hacer una electrocópolación, o pipolar, en este caso, el embarazo ectópico, tenía, además de eso, un quiste paratubárico, necesariamente, hay que, hay que darle el tratamiento, el tratamiento respectivo, al quise paratubárico, un poco de electrofulcuración, de sobras, y queda, se revisa la hemostasia, lavado, el producto se coloca dentro de una, de una bolsita para hacerse acá, esa sería la salpingostomía, ¿cuál es la condición? de que sea un, el embarazo no complicado, o sea, que yo lo puedo encontrar, hecho, ¿no? porque si yo lo encuentro, que ya la trompa, ya está, con cultura tubárica, entonces, hacer el corte, coagular, y hay muchas, muchas crecencias, mucho más difícil, esa sería la condición, para poder hacer, la salpingostomía, esta es otra, esta es otra presentación, de una salpingostomía, no estamos viendo, que haya servido, la entrada, etcétera, pero igual, en toda la paracompía, tenemos que realizar, toda la, toda la, toda la cabida, ¿no? parece, el mismo del anterior, casi calcado, no es, no estamos viendo, hay, hay adherencias previas, como no tenemos, eh, apuro, como hablamos en el caso anterior, o sea, no hay sangrado pasivo, entonces, me puedo dar el lujo, de retirar las adherencias, y tener una mejor exposición, para, para poder, eh, tomar la presencia, si, había adherencias, parietepiplódicas, también, había adherencias, hacia, hacia la actividad, hacia, hacia el útero, intestinales, entonces, todas esas, se tienen que, liberar, para poder, la salpingostomía, ponderosa, o sea, las... ya, las... las... nas... el enropeñamiento para intentar sacar la peor cantidad de hidrocoplástico y hacer la coagulación de los bordes que podrían estar sangrando y se la podrían hacer en cualquier recorrido de ladrón aquí tenemos otro y este es de lado izquierdo la ubicación del embarazo también es diferente en la sotisera casi esmico este es casi un apular reto a punto de abortarse ustedes ven que está saliendo casi por el ocio también hay un quiste para tubárico entonces hay que tomar la decisión ¿no? o solo lo ordenamos y terminamos o hay que hacerle una basalpinostopía entonces acá decidimos hacerle el procedimiento fundamentalmente porque no lo estamos encontrando abortado totalmente optamos por el quiste todavía para hacer el tratamiento prospectivo los deje en el campo para poder trabajar la salpinostopía el tipo de energía que yo podría impulsar para hacer eso es la que tengamos en este caso estamos usando energía monopolar y corte se hace la extracción eso lo colocamos en la bolsita con guante y hacemos este la coagulación de los borrenos que es lo que más la otra opción es hacer una salpinostopía cuando hago una salpinostopía en caso de sangrado persistente cuando hay un daño excesivo en la trompa cuando hay embarazo recorrente en la misma trompa y pues podemos usar monopolar, lipolar, endoligaduras lo que uno tenga a disposición puede ser parcial puede ser total y que condiciones debo tener debo evitar disminuir la irrigación ovérica y considerar siempre los reparos anatómicos que debo tener y para esto les estoy mostrando el gráfico como hacemos en una cirugía convencional y como debería ser en una cirugía laparoscópica entonces hay que pegarnos lo que más podemos a la trompa para no dañar mayormente la irrigación tubánica puede ser parcial o una salpinostopía total o una salpinostomía total un parao rectófrico derecho un poco de sangrilla en cavidad y con ella decidimos esta es la embarazo que decidimos hacerle una salpin en cavidad como ustedes ven la pregunta sería ¿por qué no le hacemos una salpinostomía? bueno, pues porque hemos visto que está en todo el espesor y ahí no hay condiciones las otras han visto que eran casi ideales para hacerlo en este caso estamos usando energía bipolar muy pegaditos a la trompa bipolar tijero entonces la metodología asegurarnos de que no hayan medio sangrado que la que la acumulación sea perfecta para evitar irnos después hacia el meso y requemar, recoagular, recoagular porque eso de todas maneras no se acerca más no se acerca más hacia el ovario y le podemos disminuir la irrigación no pegarse mucho a la cavidad hacia el útero porque a veces sangra entonces es un poco más difícil o mucho más laborioso este coagular a la pareja uterina que en realidad no deja medio centímetro después el endo coagular no nos va a hacer nada grabado remisión de la enostasia colocación de la de la trompa en una bolsita y extracción por el oterino entonces mira, ¿qué nos dicen acá? el rollo del colegio dicen que la laparoscopía es ideal hacerla antes de hacer una laparotopía y que podríamos hacerle una laparoscopía siempre y cuando la otra trompa esté idealmente buena entonces si yo tengo una trompa buena y la hipnotres en embarazo ectópico debería hacerle una salpiqueta si hay problemas si hay problemas si tienen pacientes con embarazo ectópico problemas de tubo etc. lo que evaluar para poder decidir el tratamiento que voy a hacer un estudio multicéntrico controlado al lado de 446 mujeres con embarazo ectópico y trompas contralateral saludable con la cara de la situación es les hago sarpingectomía o les hago sarpingectomía entonces a las que le hicieron sarpingectomía tuvieron un embarazo viable después en 56.2% y a las que hicieron sarpingectomía 60.7% persistencia de tejido trofoblástico en la sarpingectomía un poco mayor y recurrencia de un embarazo ectópico 5% en la sarpingectomía y 8% en la sarpingectomía entonces concluye que en las mujeres con embarazo ectópico tubárico y trompa contralateral normal la sarpingectomía no mejora la fertilidad comparada con la sarpingectomía tenemos un aval entonces de que si yo decido hacer una sarpingectomía frente a una sarpingectomía tenemos este aval obviamente como esta descrito acá yo tengo que evaluar la otra trompa la otra trompa antes de hacer el procedimiento nos ha pasado y me ha pasado una vez que entramos así apurados y bueno entras y dices aquí está el embarazo ectópico así en sarpingectomía lo primero para sarpingectomía y cuando fuimos al otro lado la otra trompa teníamos grandes pero bueno entonces siempre es bueno evaluar antes de hacer el procedimiento entonces este es otro aval que nos dice que la tasa de embarazo intrauterino en dos años fueron de 64% para la sarpingectomía 70% para la sarpingectomía sino de mayor diferencia y que pasa con el embarazo ectópico que no es tubarico al igual que el embarazo tubarico el tratamiento médico se debe intentar en pacientes que sean hemodinámicamente estables sin embargo no hay protocolos para el uso de metrotexate en pacientes en este tipo de embarazos y acá nos dan una serie de listas unas posibilidades en las cuales que podríamos hacer cuando se producen determinados tipos de embarazos si tenemos el interticial si tenemos el ovárico si está en el cuello si está en el abdomen y si está en la en la en la cicatriz en la cesárea anterior podemos tomar determinadas condiciones en función a las necesidades de nuestro paciente El Cornual es una variedad rara de embarazo ectópico su incidencia es de 1 por cada 2.500 a 5.000 nacidos vivos corresponde a 2 a 4% de embarazos ectópicos en general es raro se define como la implantación de un saco gestacional en el cuerno del lútero en la porción incerticial de la trompa y falopio adyacente al diámetro esta es una ecografía que nos muestra un embarazo ¿Qué le puedo ofrecer a un embarazo ectópico con formal? una cronostomía con restricción coronal aparoscópica algunos plantean restricción esteroscópica también que está descrito no es muy clara yo no tengo experiencia en ellos y pues si es que no tengo la posibilidad o la paciente ya tiene paridad satisfecha, etc. una iserectomía está dentro de todas las posibilidades para hacer una cronostomía hago una restricción coronal aparoscópica remuevo lo descrito en la trigencia no está clara o la iserectomía aquí estamos viendo como podríamos hacer le hacemos una sartigectomía y después hacemos la cuña respectiva del cuerno del cuerno del cuerno del cuerno y aquí está un tópico por nuevo es lo que vimos este video es un video ganador de un concurso ¿qué le hicimos? primero le hicimos una jareta con una jareta alrededor del cuerno del cuerno completamos la jareta una vez que tuvimos la jareta la dejamos libre el de lo que yo me lo voy a hacer y lo decidimos hacer la sartigectomía la típica la clásica la que siempre siempre se ha visto llegado a la base y entonces comenzamos a hacer el corte la cronostomía por encima de los hilos que habíamos puesto obviamente con su nocturidad usando energía acumulación acumulación hasta retirarlo el producto anudamos los puntos que habíamos hecho y le pusimos un par de puntos más para favorecer la rosa y sacamos el producto con la bolsa es posible, es posible, ya lo están viendo podríamos ahora utilizar algunos otros medios que nos ayuden a desviar al sangrado, sí con ello se puede usar la vasopresina nosotros utilizamos una colia de vasopresina en 60 centímetros de glúgula de sodio y eso nos ayuda a desviar los productos el embarazo se meca la gestación que está localizada en el endocerio y se va a poder el orificio sepical interno tiene una rica vacación por la que la estrategia puede ser relacionada con hemorragias severas se puede considerar embolización de arterias uterinas previo al tratamiento quirúrgico por realizar el cerclado de tamponamiento que es algo que no les recomiendo ver nunca y por la microscopía casi no podemos hacer mayor cosa pero cuando hacemos la evacuación y el coretaje ponemos una sonda dentro una sonda folia dentro grande para poder en el embarazo ectópico tubárico entonces lo que se tiene que hacer es la remoción la remoción de la zona que se con el embarazo ectópico en cuña se ven ahí es un poquito más grande que un que un endometrioma o que un quiste oánico pero el tratamiento básicamente es la remoción de la zona que esté este comprometida no no hay no he visto no nos ha tocado este la posibilidad de hacer una estripación completa del 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 anexo en un embarazo ectópico y electroacomulación de la zona el abdomen es bueno el tratamiento es difícil es un claro es no 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 lo llegamos a determinar si era un abdominal aumento pero está por ahí miren ustedes aquí está el útero la zona posterior y todo este mapa credencial y de sangre de la paciente con un saco gestacional posterior a lo tengo pues en todo el fondo del saco de tu clase ya no está todo este tejido trofoblástico que nos alteró completamente toda la anatomía una mercuría de diez semanas o diez semanas se hace la extracción de todo el tejido posible y busca de de zonas que se podrían este estar sangrando trampado igual parecía que era ahí pero no era solamente había adherencias o águas la cara posterior del útero se quedó muy sangrante en paz de servicimos de electrocoblación remoción de la zona a acá la mayor cantidad de tejido posible y lavado y revisante Ya vas a continuar, vamos. Pero eso es lo que normalmente hacemos. Estas son las condiciones por las cuales podría yo tener un exmocele, que es una condición para que se pegue el embarazo ahí, ¿no? Entonces, cuando hoy tenemos un embarazo de este tipo, hay que tener un manejo quirúrgico. Cuando hay una disabilidad hemodinámica, cuando hay síntomas de una ruble ruptura, dolor pélvico y síntomas de sangrar. No olvidarnos del nivel de discriminación de la zona de beta, si va a ser usado como una ayuda diagnóstica y el valor es lo suficientemente alto, tan alto como 3.500. Si ha dejado de 3.500, no hay evidencia de lo que debe ser un embarazo ectópico. La decisión de salpingostomía o salpingectomía debe ser mirada por el estado crítico de la paciente, su deseo de fertilidad, estructura y una extensión del daño tubárico que podríamos tener. No olvidarnos de que existe un incremento en la venta más lento que lo esperado para su normal, cuando los valores y tensiones son tan altos. Así, cuando la venta es menos de 1.500, el incremento debe ser del 49%. Entre 1.500 y 3.000, el incremento debe ser 40%. Mayor de 3.000, el incremento debe ser del 33%. Eso podríamos considerar casi. Las fallas del tratamiento médico con valores de venta mayores de 5.000 es de 14% y con menores de 5.000 es de 3.7%. La laprotomía la reservaríamos para pacientes inestables con gran cantidad de sangrado intraperitoneal en quienes la visualización esté comprometida para la laprotomía. Si se realiza salpingostomía, es necesario el seguimiento con la sub-diabeta para asegurar la resolución. Si existe sospecha de resección incompleta o que no es sacada completamente en todo el tejido trofolástico, una dosis profiláctica de metrotexate debería considerarse. Nosotros hemos tenido la semana pasada un embarazo ectópico cerebical, que le intentamos hacer una parte por histeroscopía. Sangrado fue completamente masivo, solamente pudimos entrar, ver un poquito y después sacamos todo con curentaje y extracción y pusimos un balón. Y ahí quedamos, no, eso es una posibilidad. Para los embarazos ectópicos cerebicales, creo particularmente que el tratamiento con metrotexate hasta la negativización e inclusive debe ser de colonización, es lo ideal. Entonces, tenemos que ver que el embarazo ectópico es una causa importante de mortalidad en el embarazo. Muchos embarazos ectópicos pueden ser tratados, tienen que tener esa posibilidad. El tratamiento quirúrgico está reservado para los pacientes que no ocupen el tratamiento médico será y la vía de abordaje debe ser idealmente una vía laparoscópica. La laboratomía debería estar reservada para determinados casos especiales. Espíritu a mi tierra, paladera de la reina, 2.500 metros sobre el nivel del mar. Un abrazo y espero que algunos comentarios suyos podríamos comentar a los otros. Muchas gracias, doctor, por su ponencia bastante ilustrativa, sobre todo con los videos. Me comentan por interno que aún están descargando la ponencia del doctor Sandoval. Entonces, pasaríamos directamente a las preguntas respecto a esta ponencia. En el chat, bueno, han realizado algunas preguntas sobre su tema. La primera es, como usted mencionó, cuando realizas alticostomía y se realiza la evacuación por un teñamiento del embarazo ectópico, lógicamente, también lo mencioné en la suponencia, existe el riesgo de que haya quedado algún tipo de células de trofoblasto. Por lo tanto, se indica o se podría indicar una dosis de metrotensate. ¿Existe algún tipo de esquema para esa dosis profiláctica que realiza? Es la que, es la que, es la que, es la que, la que cualquiera de los dos esquemas que podría dar. No, la dosis sónica, porque por lo general la mayor cantidad de tejido trofoblástico la hemos sacado. Entonces, como una dosis sónica, yo creo que sería más que suficiente y un control de su unidad. Por lo general... Perdón, lo mismo aplicaría para el embarazo tópico abdominal, como muestra en el video. No, en el embarazo tópico abdominal se queda muchísimo más tejido trofoblástico dentro, ¿no? Entonces, este sí, necesariamente tendría que ser, con el tratamiento, yo prefiero dar el esquema, el segundo esquema, en el cual se da varias dosis y se hace un control posterior. Obviamente que este es un atípico, muy cercano de lo que no hemos tenido mayor evidencia, ¿no? Porque en realidad los embarazos tópicos abdominales uno los encuentra por encima de las 13, 14 semanas, entonces ya con placenta pegada y intestino, etc. Hay que dejar inclusive la placenta y solamente sacar el problema. Ok. Otra de las preguntas era, sí, tenía un tipo de estadística respecto a recurrencias en la misma trompa en la cual se realizó la supigostomía. No, lo que hablan los estudios es de que se puede, la recurrencia de un embarazo tópico en general es dos a tres veces mayor de las pacientes que hayan tenido embarazo tópico. No, no, tampoco, doy estudios que hayan hizo punct green o estupía para mayor recorrência. Lo que sí han comparado, como lo hemos presentado, es la tasa de embarazo. La tasa de embarazo es generalmente lo mismo. Lo que sí se tiene que evaluar definitivamente cuando uno entra en un tratamiento de una trompa por el parar tópico, entre la decisión de hacer salpimotomía y salt livre o estupo, que tenemos que evaluar la otra trompa. Si la ototrompa está en buenas condiciones, entonces hacerle una salpingectomía o salpicostomía no va a cambiar el futuro reproductivo de la paciente. La salpicostomía obviamente puede estar reservada para aquellas pacientes que definitivamente por algunas cuestiones personales y en la libre decisión no quieren retirarse la trompa. Y es algo que preguntan habitualmente las pacientes si es que se le puede conservar, si es que se le puede conservar, si yo estoy entrando a un embarazo ectópico no complicado, con diagnóstico, embarazo ectópico complicado, tengo que plantear a mi paciente las dos opciones y decirle que sus opciones son las mismas sacándole el o no sacándole el o no sacándole el o no. Ella tiene que decidir. Ahora, hay reportes aislados de que, como ustedes ven, la salpicostomía es una acción en la cual yo uso energía, uso energía en el borde. Entonces, más la energía que nosotros tenemos no es una energía muy limitada, o sea, muy medida. Es probable que haga determinado tipo de daño, inclusive a la luz de la trompa. Entonces, esas cosas tendrían que estar evaluadas y una libre determinación de la paciente podría... Ahora, si yo veo que la trompa o sé que la paciente ha venido por otro embarazo ectópico y ha sido del otro lado, entonces, ahí sí tengo que evaluar permeabilidad o solamente hacer el tratamiento inicial y posteriormente ingresar nuevamente para ver la posibilidad de que se le pueda ofrecer alguna otra alternativa, aunque ustedes saben que los infartólogos ya nos han dicho de que la cirugía tubárica para la restación, sus resultados son muy mínimos. Claro, pues no, eso es porque nuestros infartólogos siempre se van y van a hacer más fertilizaciones in vitro. El tema es cuántas de nuestros pacientes que tienen este problema van a poder acceder a una fertilización in vitro. Todavía nos tenemos que quedar con la posibilidad de hacer una cirugía tubárica la más limpia posible para poder, por lo menos, brindarle la posibilidad de evolución o de pasaje, de contraste o de posibilidad de un embarazo. Con las aluencias, con los atenuantes que se tiene después de una cirugía tubárica, ya hemos visto que una de las cuestiones que predispone a un embarazo ectópico tubárico es la cirugía tubárica previa o un embarazo ectópico previa. Hay otra pregunta, dice, ¿cuándo consideras suturar la trompa o el trocoabular? Esa es cuestión de gusto. De cuestión de gusto y cuestión de entrenamiento, ¿no? No hay estudios, no hay evidencia que nos diga, mira, mejor sutúrala o mejor coagula. Yo creo que al final podría pasar inclusive por lo que pasa por el oario con la reserva ovarica. O sea, cuando yo hago un quiste, cuando me entro hago un quiste, cuanto más electrocoabulo, menos reserva ovarica me va a quedar. Si le pongo punto, probablemente haga menos daño en cuanto a termocoagulación. Si estoy en las condiciones y la capacidad de ponerle un punto, me ponemos un punto y me ahorro la dispersión térmica, ¿no? O sea, yo tengo que manejar mucho, primero tengo que evaluar qué bipolar tengo en la mano. Si yo tengo un rubi que la dispersión va a ser un poco más limitada, con una punta adecuada, con una potencia baja y con eso me coagula, perfecto. Entonces, probablemente el daño que voy a ocasionar vaya a ser mínimo. Pero si me comienza a sangrar, yo tengo que dejar a la paciente sin sangrar. O sea, no por conseguir que intentarlo cerrar la trompa, voy a dejar a la paciente sangrando para que después de un par de horas me vuelvan a llamar. Y ahí sí, si yo entro, o sea, si yo hago una salpingostomía y me llaman por sangrado y entro, tengo que sacar la trompa, ya no puedo dejarla. Entonces, esas son condiciones que uno tiene que ver. Entonces, por lo general nos aseguramos un poco la salpingostomía. Se quedó con su trompa, ¿no? Hay evaluaciones, hemos hecho a algunas pacientes, histerosalpingografía pasa, pero no como la que no ha sido operada, no tiene sus limitantes. ¿Y hay algún valor indicado, digamos, para uso del bipolar? O sea, ¿poagula con 40, con 30, lo más posible? Por ejemplo, si propagan el robo y el estor, entre 15 y 20 funciona perfecto, pero tenemos que tener tejidos limitados. El trompa debe funcionar entre 15 y 20. Los otros bipolares de pulita, esos bipolares activos que tenemos, tenemos que darle un poquito más, hasta 30, 30. Porque cuando nos subimos, pasamos de 35 a 40, tenemos mucha dispersión y más calificados a los pequeños. Entonces, no, en realidad no se trata de subir la, no se trata de tener tejidos, ver la integridad de nuestro sistema y poder acceder ahí. Por ejemplo, en este tipo de cirugía, los señores de vasos avanzó, no nos bajan para el salpingo todavía. Pero para el salpingo también así, pues te ahorra tiempo un montón, ¿no? Eso lo que no está más. Una última pregunta, cuando mencionan aquí, en el tratamiento médico, para los embarazos ectópicos, idealmente se debería usar ácido polínico. Sí. Pero, ya que este es difícil de conseguir, ¿qué alternativa usan ustedes? No, acá tenemos polínico, porque si no le dan polínico, no lo van a hacer alto. No hay otra alternativa. ¿Alguna alternativa que hayan propuesto? Ácido polínico, otra cosa. Bueno, ácido polínico, pues es una, que le puede estar, pero sabemos que no le estamos dando lo que realmente está necesitando. Y en cuanto a la evidencia, o sea, lo que pasa es que estamos entrando a terrenos en los cuales esto ya está marcado. Y tenemos que intentar cumplir lo que nos dicen los guías y protocolos, porque si no pasa nada, bueno, espectacularmente, lo hicimos bien y nadie nos dice nada. Pero en el momento en que podría pasar algún tipo de complicación, nos van a buscar en función a las guías y decir, si usted tenía que ponerle este, ¿por qué no le puso? Hay mucha, muy poca complicación por el uso de metrotexate, pero sí hay que darles relación polínico, necesariamente quedan. Una última pregunta. ¿Ustedes consideran mucho más efectivo realizar un tratamiento del ismocele antes que esperar que llegue a un ectópico cervical en cicatriz? No, porque tendríamos demasiado ectópicos en cicatriz, o sea, hay bastante ismocele, o sea, se encuentra mucho ismocele en función, obviamente, a la acuciosidad del hemografista, pero no tenemos cantidad de embarazo ectópico en cicatriz. Lo que sí debemos, creo que por la cantidad de cesáreas que hacemos, lo que sí debemos tener en cuenta esa laminita que les puse no sea tener cuidado en evitar, en hacer, en hacer, en hacer cirugías que me eviten tener un ismocele. Cuando me hago una cesárea, aparte de pensar que debo sacar bien al velo, que debo, este, ser polígono en el ustaz, etc., tomar la foto para las redes sociales, aparte de todo eso, debo pensar en que esa cirugía le puede ocasionar un ismocele a mi paciente, entonces tengo que tomar las precauciones necesarias, ¿no? Sutura adecuada, en los planos adecuados, y lo que no sea de mucho retardo de obstrucción, incluir el endometrio dentro del cierre, y si yo tengo una paciente, y no hacer la incisión demasiado cerca al orificio cervical interno, cuanto más cerca al orificio cervical interno está reportado, que podría tener mayor posibilidad de tener un ismocele. Hacemos cirugía de esmocele, sobre todo a las pacientes que, este, tienen mucha sintomatología, ¿no? Este sagrado poscantanea, los sagrados poscoitales, estos dirigentes conocidos, se encuentran, se encuentran en el cocele, y se les hace entrar también. Ok, la última pregunta, antes de pasar al siguiente tema, dice, ¿existe algún criterio ecográfico clínico para hacer un manejo alaparoscópico versus cirugía abierta en el cocelecólico en cicatriz? No, en realidad, en realidad, si yo tengo un diagnóstico de paraso ectólico en cicatriz, si tengo las condiciones de hacer la paroscopía, la paroscopía, el manejo es el mismo, ¿no? Es ingresar, hacer una, hacer una incisión en hojal, sacar el tejido y suturar. ¿En cuántos planos? En los que puedas. ¿Con qué sutura? Con la que tengas. O sea, no, no, no está, no está, no está, no está normado, hay que si uso barbada, si uso bicril, si es otra cosa, se puede tener mejor resultado. El objetivo es erradicar el tejido endrofoblástico a mi encuentro y suturar. ¿Cuál es la condición que debo tener cuando hago la paroscópica? Cuidarme de los ángulos. Si hago sutura, nosotros hacemos sutura juntos separados en los ángulos, primero, como siempre, y el resto lo hacemos un subviel común, siempre, sin cruzar. Y tener cuidado de que, porque en la sutura, en la sutura, nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos muy cerca del cuello. Entonces, en la sutura podemos incluir mucho el orificio, el canal endocervical y el senosal del cerrado. Entonces, esos son los cuidados que debo tener. Cuando tengo yo, hago la cirugía convencional, que es la misma, esterilizamos el útero, le hacemos una unicisión en los ángulos, y ponemos puntos separados en los ángulos, y el resto, como el cuidado respectivo de no incluir el canal endocervical. Agradecemos al doctor Ronald Hernández por la ponencia y por las respuestas bastante educativas. Y damos pase al doctor Dieter Sandoval, para que nos ilustre con su tema sobre manejo laparoscópico de tumores aniciales en el embarazo. Gracias, doctor Hernández. Gracias. 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 El tema que me había invitado ayer, le decía, esto es una invitación importante para nosotros, porque es darle vida a las filiales, ¿no? Y esta es una forma de darle vida a la educación médica conmigo. Después de haberle escuchado al doctor Ronald Hernández, un embarazo ectópico y la parotopía, yo voy a tratar de manejo laparoscópico de tumor anicial en la gestación. Y después de ahí, le hablamos un poco de epidemiología, ¿no es cierto? La presencia en la masa ovárica, la gestación, es poco frecuente, pero siempre va a generar una situación compleja, ¿no? Hasta que, por ejemplo, debemos decir, si esta es peninomática, ¿no? Y al revisar esta epidemiología, vemos que los parámetros son diferentes, diferentes presentaciones, como este peinomática. Uno dice que oscila uno por cada 73 a uno por cada 12.6.5 anicios. Y seguimos revisando esta epidemiología, dice, como una media, una acumulación por cada 800 gestaciones en este peinomática. y esta valorización es notable porque la ecografía es importantísima siempre para descubrir ese tipo de tumores y nosotros tempranamente al hacer un diagnóstico de gestación, de repente por ahí ya estamos encontrando la recortación pero sabemos que la mayoría de masas ováricas durante la gestación van a ser de tipo funcional y más aún si esa paciente ha sido estimulada para una fertilización asistida y se estima de esa presentación que hay de tumores de ovario, de tumores de ovario que quedan ya después de ser funcionales el 2 al 5% van a ser tumores malignos y estos son los tumores que normalmente nosotros vemos, esta es una presentación que se acerca más o menos que nosotros tenemos en nuestra práctica diaria, más o menos el 40% de quistes es para ovario, para ovario, si estaremos más sedosos, no o sedosos simples de ovario, es más o menos el 40%, es una cantidad bastante alta, seguida del quiste de ermoide y de la planta de ovario, los tumores malignos son bastante de presentación bastante baja y esta es una presentación, es un proyecto nuevo del grupo de SAR, en lo que ustedes ven que está dentro de esa epidemiología, las masas amexiales quistes se identifican en 2 a 20 por mil, ¿no? y los tipos de tumores que ellos han encontrado, es el quiste de ermoide, el 32% los aumentos en 15%, los quistes funcionales en 12% y los trodenomas celosos en 11 por cien, los lucinosos en menor cantidad, no en 8 por cien. ¿Y qué justifica la intervención quirúrgica para ellos? ¿la corrupción o las autopsias malignas? ¿no? La ecografía, indudablemente, es el pilar, como habíamos dicho, en la primera diapositiva, para diagnóstico y descubrimiento de los tipos de tumores. Y otros también hablan y remarcan que la cienciencia latorocómica, de preferencia a cerebro, a cerebro y a cerebro y a cerebro y a cerebro de tumores, por los beneficios que todos nosotros sabemos, menor estancia, talaria, menor dolor, los resultados estéticos, mejor estéticos, menos fármacos, menos fármacos, menos fármacos que se usan, por todos esos beneficios en que seguimos, pero se sigue defendiendo la la corrupción y el quiste de ruado que se presenta en la estación. Y cuando nosotros hablamos de gestas de tumor de ovario, siempre debemos buscar la parte maligna, ¿no? Y para la parte maligna, nosotros lo primero que usamos es la parte de la ecografía, como habíamos dicho. Y ustedes saben que en la ecografía, ya todos manejan, porque presentarse en la ecografía, a celebrar los diversos resultados de ecografía o asociarnos a parámetros como idiota, del horas o el arnex. El arnex es idiota con C.A. 125, por ejemplo, asociado, ¿no? Entonces nos acercan más a decir si es un tumor maligno o no es maligno. Y cuando hablamos de buscar malignidades, no saben que los marcadores tumorales no van a ayudar. Sin embargo, sin embargo, veamos estas cuestiones, estas cuestiones, ¿no? Dicen, varios tubores son difíciles de interpretar en el barajo. Por los antígenos oncofetales, como el AFP, HSG, C.A. 125, que sabemos que participan en funciones biológicas asociadas en el desarrollo, y en la investigación y en la información fetal. Estos niveles debemos siempre pensar que están elevados durante la gestación, ¿no? Cierto, y valían de acuerdo a la edad prestacional. O pueden estar también anormalmente elevados debido a que existen patologías, como una capacitación anulada, anomalía de petales, como la infrancia, la infrancia, la infrancia, la infrancia, la infrancia, la infrancia, etc., y otros tipos de patologías. Algunas cosas importantes ya remarcadas que sale este grupo, por ejemplo, dicen que la concentración elevada de alfabetoproteínas, en especial nueve veces más elevada, no va a hacer pensar en tumores de células germinales, ¿no es cierto? O sea, de hipnoma, o nada de las tomas, ¿no? Pero también, pero también debemos tener presente que podemos valernos de la disciplina salámica, ¿no? De la DHL, en pacientes para remarcar el hipnóstico de hipnoma, sobre todo cuando las concentraciones plasmáticas de DHL es de 5.000. en el CDB, en el CDB, también nos, este, noscriptas, ¿no?, desde el C1B9, que se usa bastante para, se usa para algunos problemas musilosos que pueden, que como le hubiera en el CDB9, y también se encuentran pacientes con cista de endomotiparaciclomas, endometroidea, sobre todo cuando hay una cifra, sube el tamaño de 2.6. y en pacientes con tumores de la granulosa, la concentración de S.A. 100% es considerablemente alta, porque nosotros encontramos demasiado alta en el contensato, en el contorno de tumor, como en este caso, uno de los tumores es el que es el que es el que es el maligno. Otro de los parámetros que nosotros debemos tener en cuenta es la resonancia magnética, la resonancia magnética que nos va a ayudar bastante, ¿cierto? La resonancia magnética nos va a acercar, sobre todo cuando en Nicografía dice tumor indeterminado, ¿cierto? No nos ayuda mucho. Entonces, nosotros vamos a ir a valearnos de la resonancia magnética, ¿cierto? Sobre todo en mujeres, al lado de la gestación y tumor indeterminado, que nos va a ayudar a diferenciar las lesiones magnéticas, las lesiones magnéticas y las lesiones magnéticas. ¿Y cómo así? Para obtener información de este inundable material diagnóstico, debemos tener resonadores magnéticos de 1.5.3. Este es un protocolo de declaración específica para la masa anexial que sí existe, ¿cierto? ¿Por qué dice? Porque los equipos de bajo cármico y los abiertos no se recomiendan para realizar este tipo de exposición. Indudablemente, que remarca que no debe solicitarse con contraste en donde no supone el curador y porque sabemos que está contraindicado en el embarazo. Y la laparoscopía, indudablemente, nos va a ayudar bastante en la evaluación transoperatoria. Por cierto, nosotros tenemos una elaboración y queremos calificarla, ¿no? Ya tenemos la ecografía, tenemos muchos mandadores tumorales, tenemos la resonancia magnética, pero la laparoscopía nos va a dar una decisión casi directa, ¿no? Si tomamos en cuenta acá lo que tiene desde el final, nosotros matemos y introducimos el aporoscopio, tenemos una calculada lisa, con superficie blanca encarada, que no tiene, este, una, que no tenga ninguna, una, un papelón. Por cierto, que el ligamento, este, el ligamento útero ovárico sea normal, buscamos que la palaroscopía sea fina y ¿cómo nos damos cuenta que no es una palaroscopía fina? Porque dejan ver el líquido que hay dentro de la acumulación, ¿no? Dejan ver el líquido. Bueno, estas acumulaciones son con cápsula gruesa y vamos a hacer, o sea que algo, algo está pasando, ¿no? Y cápsula gruesa, generalmente, nosotros vamos a observar que este líquido no es así, no es, no es, no es claro, si no es de tipo, este, no lento, de tipo verdoso, amarillento, y el aspecto retinal de la pala interna del quiste. Si nosotros introducimos el aporoscopio, una vez que hemos aspirado este quiste, vamos a ver que en la parte interna, eh, la, la, la superficie va a ser la palaroscopía. Y en los criterios de malignidad, indudablemente, nosotros vemos acá la figura. Hay una calculación, un patrón externo amigarrado, ¿no? De acá, en crecerse a partilares intracísticas o estracísticas, neovascularización alárquica, y base a la estructura reciba, intestinos, en la pared pérmica, y líquido en lo que es como, con muro sentimiento como si no se muestra el máximo, ¿no? Casi siempre, casi siempre en ti, la prioridad, y, podemos encontrar las líquidas de clases. Si nosotros ya tenemos una acumulación en la gestación, ¿cuándo debemos operar? Estos son los parámetros que nosotros debemos de tener presente para operar a esa paciencia. El momento no para la ciencia. Ya es después del primer trimestre. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que está funcional es que casi todos usan los vuelos, ¿cierto?, para el primer trimestre. La organagenesis, durante las 12 o 13 semanas, se ha completado, minimizando así el riesgo del autogenesis, o sea, por el uso de algún tipo de dolor. La función hormonal del cuerpo lúteo ha sido sustituida por otra secta, o sea, por nosotros. En algunas oportunidades, ustedes van a ver que hay un apuro, operan pacientes por 6, 7 semanas, se operan oxígenes y a veces a un cuerpo, a otro, no, y se produce imparablemente de que la enfermedad de la gestación, o sea, presionados a los abortos. Y la enfermedad de pedazos espontáneos debido a anomalías fetales, es probable que ya han ocurrido, porque nosotros sabemos, no, las dos, 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 dos. Y los más informados tempranamente están a perder. Más razones por qué debemos operar después del segundo trimestre. No, la tasa de aborto es de 5.6 en el segundo trimestre comparado con 12 o 13% en el primer trimestre. El segundo trimestre se da muy bajo la tasa de aborto, cual la tasa de aborto tempranouros es muy baja en el segundo trimestre, así que efectivamente va aumentando hasta el primer trimestre. El riesgo teórico de terapogenesis, como líamos dicho, en el segundo trimestre, es muy bajo. Y aparte del útero no interviene con la visualización del campo quirúrgico, a diferencia del tipo. En esto ya depende de algunos factores que nosotros vimos, a veces, que podamos distinguir muy claramente. Los pacientes no tienen control de la piel, pero tendrán que entrar a operar necesariamente. Todo lo que hemos dicho está en diferentes papers que se han publicado, ¿no? Todo lo que hemos dicho de los riesgos, de la sonografía y las ventajas que hay en la fotografía. Nosotros vemos acá que, después del primer trimestre de remarcar, es que se recuerda que la vía de abordaje de la referencia es la paracopía, ¿no? Incluso cuando se sospecha de cárceles tempranos, ¿por qué? Porque se ingresan con todos los protocolos y, de repente, se hace una primera instancia el abordaje de ese tipo de tumor y, posteriormente, después de terminar el parásico, se termina el tratamiento de este tipo de pacientes. Cuando nosotros ya vamos a hacer las operaciones, vamos a hacer un protocolo, no sé cómo es que ingresamos, de acuerdo a la gestión, de acuerdo al tamaño de la ultrapartilla de la estación, ¿no? Y la mayoría de autores, cuando ustedes viesen a hacer lo que ya lo han hecho, van a ver que van a usar el primer ingreso, el primer ingreso, es un protocolo de la paracopio, con una inserción abierta para buscarlo, y la inserción de trocar es necesaria, ¿no? Tiene que ser el segundo ingreso. No, eso depende de la inserción cirucano. Y, en algunas ocasiones, se usa el punto, este, subescoideo, ¿no? Pero es un poco de riesgo. Es un poco de riesgo. El segundo ingreso es el sensorio de miedo, y que preferible no usarlo. Igual que cuando uno usa el punto de parma, hay que tener presente siempre, que tiene un estómago vacío, ¿no? Que no haya sido asimilado, o que no haya ingresado en el aire a ese estómago, y que no, que no haya ingresado en el estómago. Este, uno de los puntos y punta de parma, ¿no? Tiene que ser su costal medio, izquierdo, que es el que más se usa para ingresos, no para ingresos, ya sea de la UGD, o de tener trocar, que tiene su, de acuerdo al tamaño de la, de la gestación. Nosotros, eh, debemos tener algunas estrategias para minimizar los riesgos de producir algún daño a la paciente si es tarde que tiene una duración, ¿cierto? El vacío mitogástrico. El vacío mitogástrico, con la razón de porra, indudablemente, utilizar la, este, la, el ingreso abierto de la, de la troca, la insucia se hace, como la razón, lateralizar a la paciente en punto lateral izquierdo, la ubicación de los otros trocares que se ingresen, bajo estricta visión directa, el uso de medias antitrombóticas, o con presión neumática en las piernas, es importante para el tratamiento de los nervios posteriores, ¿no? Es, es, se ve en un porcentaje, este, bajo, pero es cierto, no puede tocar una, una, una trombocolia, ni postular a la, a la cirugía. Entonces, es importante, no ser medias antitrombóticas, o con presión neumática en las piernas. Realizar la cirugía con una presión intratulinal, lo más baja posible. Es decir, hasta dos. Y, siempre, hay que, estar evaluando el humo, si es que nosotros usamos monopolar, o usamos lipolar, que todos los autoconoceros. Acá les estoy presentando, una paciente de 37 años, más o menos, con una de, cinco semanas de gestación. Eso también es el útero, no, grande. Y acá, se tiene esta parte de, en el parietro público derecho, ustedes ven, está la superficie fábrica. Siempre que ingresen, hagan lo que se denomina el paneo, o sea, su licitación, de todos los órganos, es importante que hay, de todo lo que se encuentre, en la facultad nominal. Ahí vemos, esta acumulación, y lo estamos viendo un poco de grasa, en la acumulación, esto ya nos da la idea, de que esta es una, este, esta es una, esta, teratoma, teratoma, maduro, ¿no? Se ingresa con, un líquido, esto es una, una idea, que hace un tiempo, por eso, es perfecto. Hay, algunas, algunos, algo de pectoneo, que puede impedir, la manipulación, se hace el corte, sin ningún problema. Y tenemos, la liberación, de la acumulación, Esta es una acumulación, que producía dolor, en la paciente, ¿no? Ustedes ven, estas, por el uso, vipolar, vipolar, con un corriente, en la cual, hay, la facilidad, de usar, todos tenemos, la facilidad, de usar, o, pinzas, o el caimón, o pinzas, similares, ¿no? Pero, esta es, esta colección, vipolar, la, se libera toda la, se hace una, opodectomía, se hace una opodectomía, se hace una opodectomía, se romina y se romina los elementos que conforman el retorno a la lengua de grasa, algunas oportunidades, las cosas, ¿no? Pero la endobolsa probablemente en la actualidad se está usando mucho más, los costos han bajado de las endobolsas, por eso se han utilizado mucho mayor pasividad, ¿no? Nosotros presentamos esta revisión que hicimos en un hospital, ¿no? Manejo a la paroscópica de masa sanitaria, girantes y embarazos con abocamiento externo-medical, o sea, nosotros empezamos a hacer en todo el mundo de estas temporaciones, vean usted, entonces, el primer ingreso probablemente fue abierto, y se hacen los demás ingresos bajo estricta explicada y control, ¿no? Para explicar, ¿por qué? Ustedes saben que en un embarazo, así, más de 20 semanas, probablemente, en los intestinos, con, para presionarlos, como ya otras, ya, donde hay que tener mucho cuidado, al comienzo, ustedes pueden usarlo, para el ingreso de los trocares, 15 centímetros de mercurio, pero después, ya se trabaja con tos, no se debería trabajar con tos, vamos a bajar, a bajar la presión, y, haciamos la tumoración, este es un quiste paratubárico, los agありがとう varicotubáricotubárico, los agnism eruditos evかqueodamente, su hijaじゃあum, ¿no? La tumoración, la par hacer un comienzo del amor climático, la artista, la, como son acumulaciónes grande, es que es muy difícil manipulan hematología dentro, ya,いただ Quan es, ¿no? Y, ha. Sobre todo, uno podrá generar el conflicto preste, de otros distinos, entonces, por eso es difícil, que se saca hacia la parte externa y se termina de sacar la cápsula. Una vez terminada de sacar la cápsula, se hace una hipopoagulación o bipolar, que es la primera mano. Nosotros al comienzo hacíamos con fructuras, pero después era un poco disimitado. En la actualidad ya solamente se hace con este hipopoagulación y de todas maneras, después de haber hecho todo ese procedimiento, se observa que no haya un hipopoagulación para poder dar como remoto a todos los hipopoagulaciones que están estando y que son más dáviles a lo largo de nuestro paciente. Es el cuadro de nuestros pacientes, que dependen de la edad, la menor de 28 años, la mayor de 41 años, los hipopoagulaciones que están estando entre 28 y 30, entre 30, 30 centímetros, con resistencia alto, no sé si es sospechado, sea 125 bajo, y las sin excresencias, una sola comunidad. Estas actúan a ser cinco pacientes. Todavía una paciente se utiliza una hemisectomía por la facilidad, la complicación, por la edad de la paciente y por el tipo muerta. El tiempo quirúrgico es de cinco minutos cuando ustedes hagan este tipo de cirugías. El tiempo no interesa, no. Siempre hay que manipularla con bastante paciencia, con bastante cuidado, porque puede haber que en cualquier momento las hipopoagulaciones, ya sea tanto al lótero como a las víctimas que están muy cerca. En todas ellas, el curso posterior, este es otro paciente, con un buen presente presentado, son pacientes con teratoma, este es una paciente con teratoma bilateral, también con 23 semanas de gestación, y que, para que ustedes vean que sí, en algunas oportunidades se puede manipular la tumoración dentro de la cavidad urinal, ¿no? Como en este caso, se hace la nectopoagulación de la cápsula, toda el plano de clivaje, ¿no? y con el plano polar, empiezan a hacer la nectopoagulación, con pasos pequeños para que no haya un sangrado mayor, ¿no? y cuando viene hasta la cavidad, se tira y se acerca al ombligo, igual que la respiración, una de las ventanas urinales. Estamos, ¿no? una de las ventanas urinales. ya se acerca al ombligo, se puede abrir un poco más, se le sutura posteriormente, bien suturado, para que no haya germias, posteriormente, acá se saca de atrás a un pocio, que puede abrir y los cabellos, ¿no? y los cabellos, y se hace un control, de esta pulmonación, y después se abrirá la otra pulmonación contralateral, o sea, del robo izquierdo, del robo derecho, esta es una, este, 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 el muro bilateral. ¿cuáles son las complicaciones que puede haber? Puede haber lesión directa, como les había dicho, sobre el croce estable, como morales, como se ha visto, como se ha visto, con el croce ingresó, y con el croce se puede adaptar, hasta la corza unión, y el cubo, posteriormente, pérdida de la pulmonación, y se puede adaptar. Las lesiones directas intestinales, las de la cirugía laporoscópica, son, poco frecuentes, pero lo debemos tener en cuenta, sobre todo, cuando manipulamos, el monopolar, y cuando mantenamos, y poner las pinzas, para manejar el tipo, polar o el monopolar, siempre tenemos que introducir al gusto, cuando la vamos a usar, y practicarlas inmediatamente, ¿no? practicarlas inmediatamente, porque a veces, uno, este, pisa, los pedales, y duenes, puede haber una lesión, que no, uno percibe, en muchas ocasiones. La lesión, a distancia, igual, un contacto con, eléctrico, por el calor del ángel celular, o el grado, puede, uno lesionar, al intestino, ¿no? formando, quemadas, por todas, quemaduras, y, después, se cae en la escala, y, se conoce, lo que es, el apagado, la ruptura, causular, de un cáncer, el horario, condiciona, tampoco, el estadio, que aumenta el estadio, el sector del cáncer, del tramo, que puede ser, hasta, que puede iniciar, hasta, el mundo se, las lesiones, y accidentes, en la sección, de la pieza quirúrgica, hay que tener, hay que tener, bastante cuidado, cuando uno, va a estar retirando, las piezas quirúrgicas, para poder hacer, que el grado, el intestino, se preocupe, y si, en esa, en esa tracción, que uno hace, y a veces, se lesiona, en esta pieza, la ruptura, de una cápsula, del quiste mocinoso, hay que tener presencia, cuando uno, hace, hacer, este, cuando uno, va a tragar, sobre el intestino, los intestinos, o ser, teratomas, hay que hacerlo, con bastante cuidado, con la respiración, trabajado, varias veces, se puede robarlo, hasta estar seguro, de que no hay, material en ella, que pueda, producir, irritación, y, peritónico, y, entonces, cuando, ingresen, que haya, una ruptura, de, un tumor, un tumor, musimoso, o no, un teratoma, y, después, la ruptura, ha sido, tan capital, que, el líquido, ha, ha, contaminado, los intestinos, una sorprende, la idea, hacer una, un labado, con, el mismo, como, y, más, la propiedad, o, 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 , o, generalmente cuando se derraman los modelos, los termoides, los terátomas, posteriormente la paciente presenta durante un tiempo reacciones de abdomen agudo, que sea un abdomen agudo en las altas, que uno debe estar atento a eso para dedicarlo, la sintoma lavado, que sea bastante roquioso, que sea contaminado o no, la imposibilidad de la extracción de grandes piezas, a veces son tumores grandes, sobre todo en las teratomas, en contenido óseo, en contenido óseo, un poco grande, hace que sean grandes las excepciones, eso hay que cerrarlo bastante cuidado para evitar problemas de hipertensión hospitalaria. Como conclusión, les vamos a decidir la evaluación y tratamiento del paciente con masas anexiales más compleja, también, las excepciones especializadas, aumentan bien, se han estipulado, tanto de los bobos, que es el rostro, primero, este, el pongo a bobos, hacer los módulos pequeños, y, usted lo que no pasa con los 12, este, el rostro, este, el rostro, 14 centímetros, y posteriormente, tendría, hacer la, 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 ir hacia, la, como de más grandes, ¿no?, y, pero más grandes, y, con fortuna, vallar, un químico, de estrés. La determinación de marcadores tumorales, es importante observarlo como hay que volverse a la estatura, de dar la mina para hacer una buena indicación, la sensación de cada paciente, ¿no? Entonces, es importante establecer el diagnóstico, para cada paciente, antes de ingresar al rostro. La desestabilización de diagnóstico, tendrá realizado el tratamiento definitivo, como todos los protocolos establecidos, y, de preferencia, lo puede ser tratamiento de embarazo. La técnica de abocamiento médical, tendrá que significar en tumores de niños girantes, con el mínimo trauma interogestal en cuanto a su desestabilización. Este, existe un tumor de desig岐, ¿no?, un tumor muy corto, un tumor muy corto, a veces está el cuadro, cinco litros de tingidor, y, realmente, son tumor muy grandes y, al día siguiente, debe encargar a una paciente si tiene problemas, está, mucha sensación, en su problema, que todos, 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 y la, 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 la. Y, siempre hay que tener en cuenta, ¿no?, siempre, este, cuidar a esa paciente. Si una paciente usted, igualmente, puede ser, por ejemplo, Cualquier tipo de problema, o sea, puede la cirugía es importantísimo, un estricto control, para ver que su gestación vaya normal, que la paciente en su estado normal esté normal y que la gestación también continúe dentro de la humanidad. Muy bien, este es un mensaje que damos antes de que tengamos las preguntas. Ok, muchas gracias doctor por la ponencia. Sí, tenemos algunas preguntas en el chat del Zoom. Bueno, la primera pregunta dice, ¿hasta qué semana en la estación uno podría indicar una laparoscopia en una gestante debido al crecimiento uterino? Depende, nosotros hemos entrado hasta con tumores de 31 a 32 semanas. El problema es que, perdón, lo fundamental es cuidar siempre de la gestación y de la visión y producir la laparoscopia. Entonces, si hay posibilidad de tomar una laparoscopia, puedo hacer una laparoscopia o una médica laparoscopia. Ok, ¿dan algún tipo de tratamiento en caso del paciente tenga o vaya a atender después del procedimiento quirúrgico algún tipo de contracción? No, nosotros solamente cuidamos de no estipular el paciente, ¿no? Si se presentase posteriormente a la cirugía algún tipo de problema con la gestación, probablemente hay que dar los pacientes políticos, lo que necesita el paciente, lo que necesita el paciente. Oye, pero no, o sea, no es que esté normado dar posperatorio indicado, toco elito. Dice, toda indicación quirúrgica por un tumor anencial debería diferirse si es que no se encuentra en el segundo trimestre, si hablamos del primero y del tercero. Del primero, en el segundo y tercer trimestre, si se puede hacer. Solamente, no es lo que es que no se debe utilizar. Ya, otra de las preguntas, doctor, es si se recomienda usar IOTA en la descripción de las masas anenciales de gestante. Me imagino que la preguntaba más porque IOTA se ha realizado básicamente en pacientes no gestantes. Bueno, acá es difícil, no se usa IOTA ni IOTA ni IOTA, todavía no, pero sí se usa IOTA, que es más fácil para su resultados, para obtener un resultado más rápido. En casi todos los centros, se usan horas para la gestación. ¿Y en sí cuáles serían las indicaciones para solicitar una resonancia en una gestante junto a un tumor anencial? Cuando la ecología no es concluyente, muchas ecologías no concluyen con una gestación. O algunas dicen que se puede encontrar talín, que es lo que puede encontrar, este, cápsulas gruesas, o que pueden encontrar este, no, no, no. En ese caso, mejor detenido, la más fácil, más fácil para el diagnóstico de este tipo de observación. Hay una siguiente pregunta, dice, si en caso de nuestro gestante fuese asintomática y tuviese una tumoración anencial, ¿es necesario considerar el hecho de operarla? Sí, de todas maneras, porque puede presentar una autopsia, va a ser una cirugía de emergencia, donde de repente no se va a poder hacer una cirugía de emergencia, donde de repente no se va a poder hacer una cirugía de emergencia. Precisamente hace hincapié, que es un porcentaje bastante considerable de presentar la adopción anencial. Una consulta más, normalmente, ¿cuántos trocares coloca para operar una masa anencial en gestación, fuera del trocar de visualización, el más grande? ¿Opera con dos, opera con tres, opera con cuatro? A veces, a veces, cuando, a ver, yo le voy a decir, es que cuando nosotros hacemos la esteriorización de la depuración, por vía humilical, usamos solamente el trocar, solamente, donde vamos a tener la parocombia, nada más, por ahí, ubicamos la, la, viste, ya, evacuado, ¿no? Fíjense, por en otras oportunidades, introducen tres, a veces, hasta cuatro, otra vez. Eso depende. Una pregunta. ¿Estos casos de gestación los están operando con anestesias regionales o con anestesia general? No, 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 no. Todas son anestesias regionales. ¿Qué dirán? La anestesia, la requida, que a veces se usa, trae muchos problemas, ¿no? El reporte es de que termina mal, ¿no? Lo que puede haber, el paro, la oposición que se le pone, para los demás estados. De tanto, ya sea en la gestación primaria o en la paciencia. Para hacer cirugía de la palomopública, la cual no quiera, es un bien tipo, es, por ejemplo, usar la anestesia general, al fin de no aplicarse a hacer las células de la palomopía, ya sea tranquila. Se menciona que usaba presiones más bajas, no 12, 13, me parece. Con 12 nosotros operamos bastante bien. Para el ingreso, sí, nosotros no podemos usar hasta 15, 16 de presión, para el ingreso de los trocas es importante bajar durante la seguridad a 12. Me pareció que mencionó que inicialmente ingresan con el cuerpo abierto y después recién. ¿Y hay algún tipo de control para ver el bienestar frontal durante la operación o simplemente el paciente pasear o tiene algún tipo de ricografía o NST antes? Durante la cirugía no, no se muestra. Bueno, en vista que no hay más preguntas en el chat, agradecemos realmente la ponencia del doctor Iter Sandoval. Agradecemos su tiempo, doctor, para poder apoyar esta causa de la filia alambra y de poder empezar con nuestras ponencias mensuales. Para nosotros ha sido un placer contar con médicos de bastante reales, bastante distinguidos. Digamos, un de los top top que ha habido en el hospital Reval y a ti, realmente para nosotros es bastante, tenemos bastante agradecimientos a ustedes que hayan podido aceptar esta invitación. Hay una pregunta más, disculpe, en el chat. Dice que tan frecuente es la hipoperfusión placentaria cuando se utiliza una presión de insuflación superior a 12-hecto de mercurio en la cirugía laparoscópica en instantes. ¿Y qué tanto les afecta a ustedes en el ámbito quirúrgico o en la menor distensión abdominal para poder realizar mayores manteoras durante la operación? Realmente no hemos visto la hipoperfusión, ya que no la controlamos realmente. La paciente está controlada todo el tiempo por el anestesiólogo. Y si podemos trabajar con 12, podemos trabajar sin ningún problema, como ustedes han visto, por ejemplo, el doctor que la tomas se trabajaron dentro de esta zona y con 12 presiones. Aventado a la distensión. ¿En qué casos han ustedes necesitado convertir? Sí. ¿Por qué? Nosotros no hemos convertido? Sí. ¿Por qué? En la distensión. ¿Por qué? Tengo adentrado con muchos trabajos desde que empezamos a hacer tipo así, y pues, ¿por qué? En la distensión. Esa es la suerte de no haber convertido a un iónico. Pero sí hubo, como yo les comentaba, otro colegal que empezaron dentro de esta zona. Y con un poco de mala suerte empezó a la calidad miónica. la visión de este control ok, nuevamente agradecemos por la ponencia y dejo a cargo al doctor Manuel Paiva para el cierre de la sesión muchas gracias muy bien muchas gracias a todos los asistentes ha sido nuestra primera vez como Lilial con la intención, como se mencionó con el doctor Hernández intentar descentralizar un poco la ponencia, ya que hizo un buen número el día de hoy hasta casi 90 participantes se agradece mucho su intención de ayudarnos esperamos más bien aprovecho este momento para invitarlos a la segunda ponencia tenemos la intención de hacer una ponencia mensual como parte de la curia que sean virtuales y tenemos el compromiso del doctor Hernández inter en vez de probablemente de manera presencial una próxima reunión y aprovecho también para invitar a todos los miembros que se unan a nuestra sociedad que se unan a nuestra sociedad estoy dejando el correo estoy dejando el correo a través del chat igual voy a compartir nuevamente los requisitos somos una hotel norte que abarca bastante lugares somos un centro referencial así que probablemente lleguemos a tener hotel más más grandes en el momento doctor inter entonces nada más agradecer a todos por su presencia muchas gracias doctor Hernández muchas gracias todo inter seguro que en una cierta oportunidad tendremos la la grata sorpresa de encontrarnos esto es todo por el momento y me agradezco por hacer la sesión actual muchas gracias gracias todos y ahora estamos encontrando en el momento en octubre si, si, si como me guste no hay problema perfectamente gracias a todos a todos gracias a todos perdón hasta luego papá hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego